En las próximas horas podrían autoconvocarse los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana para elegir autoridades y retomar el trabajo de ese organismo. Freddy Paredes nos importa. El Consejo de Participación Ciudadana permanece acéfalo por segundo día consecutivo tras la decisión de la Asamblea de censurar y destituir a cuatro miembros de este Consejo. Este momento no se encuentran en sus despachos ni siquiera los tres consejeros que quedaron del Consejo anterior y tampoco hemos podido mantener contacto con los cuatro suplentes que reemplazarán a los destituidos. Ha trascendido que desde esta mañana mantienen una reunión en la búsqueda de consensos para elegir a las autoridades. Los nuevos consejeros tenemos que tener la suficiente madurez política, el desprendimiento para poder trabajar en equipo, trabajar en conjunto y yo soy optimista de que así suceda. Sabemos lo que ya no tenemos que hacer, lo que no se debe hacer. No podemos volver al pasado. En ese sentido estimo como una gran labor hecha por la Asamblea Nacional este proceso de fiscalización y hay que mirar al futuro. Según el consejero Rosero en las últimas horas ha logrado establecer contacto telefónico con sus colegas consejeros en la búsqueda de acuerdos para iniciar una administración diferente a la anterior ha dicho. Hemos conversado con diferentes consejeros en líneas generales de trabajo, en una hoja de ruta y sobre todo la necesidad de coordinar con la Asamblea Nacional, con el Ejecutivo, con las diferentes instituciones del Estado y fundamentalmente con las organizaciones de la sociedad civil. Y según ha trascendido extraoficialmente aún corre el trámite oficial, la renuncia presentada por la consejera Ivete Estupiñán, que se desempeñaba como administradora zonal de la Mariscal aquí en Quito. Se espera que en las próximas horas y luego de llegar a un consenso los nuevos consejeros de participación ciudadana se autoconvoquen y en una sesión oficial del pleno aquí en el Consejo de Participación Ciudadana elijan a sus autoridades.